Es María Cura, socia y directora general de Llorente y Cuenca, Barcelona, y directora de la DEA de Salud de la firma. María es una profesional con unos conocimientos envidiables y una dilatada trayectoria en comunicación que seguro que nos ayudará a entender mejor la situación. Hoy está con nosotros a propósito del número 14 de la revista 1, la sanidad y educación de mañana. Hola María. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No hombre, gracias a ti por atendernos. María, hablaba, pues eso, la sanidad y la educación de mañana es el título del número 14 de la revista 1. Sí. Se centra en analizar el impacto que está teniendo la transformación de los cambios del modelo de estado de bienestar en las prestaciones sociales. Sí, correcto. Pero restringiéndonos un poco al sector de la sanidad, porque ya digo que el título es la sanidad y la educación. ¿Cómo afectan estos cambios a la comunicación? Bueno, como tú dices, todo lo que son servicios básicos, ¿no?, o considerados servicios básicos o derechos universales, principalmente lo que es la educación y la sanidad y las pensiones, pues es un debate que está sobre la mesa, ¿no? Bueno, todos estos nuevos servicios tienen que ver con estos nuevos conceptos a los que tú has hecho mención en la introducción, es decir, el concepto de nuevos ciudadanos, los procesos de privatización, el envejecimiento de la población, todos estos factores influyen también, como has dicho, en la comunicación de la salud, ¿no? Ahora comunicamos en este nuevo contexto y, por lo tanto, nos dirigimos a un paciente distinto que no solo está muy informado, sino también muy informado, ¿no?, sobre todo por el acceso a las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, en este nuevo paradigma la comunicación también se ve afectada, ¿no? Este es un poco el preámbulo o el principio del número 14 de la revista 1 que nace, como sabes, del centro de ideas y análisis y tendencias que desarrollamos en Llorente y Cuenca. Y en este contexto, estabas hablando de la irrupción de Internet en el ámbito de la salud. En este contexto, ¿cómo se favorece el paciente? Bueno, el paciente se favorece desde la perspectiva de que tiene muchísimo más acceso a la información a través de Internet. Por un lado, hay factores negativos, ¿no? El primero, que está muy acuñado, digamos, es la falta de fiabilidad en las redes, pero es algo incierto. Es decir, la mayoría de sites o de espacios en la red dedicados a salud son fiables, ¿no? Los certificados de fiabilidad no han terminado de funcionar, pero lo son en realidad. Con mayor o menor rigor o tratado de una manera más o menos divulgativa, la información es cierta. Lo que ocurre es que hoy en día los pacientes están buscando también esa información en foros. Y es ahí donde se da la diferencia, ¿no? En estos foros se emiten opiniones personales de pacientes o de otros pacientes, de personas afectadas o de personas vinculadas, ¿no? Al sector que no son facultativos o que no son personas que están formadas para emitir una formación que sea fiable. Y luego, por otro lado, pues, como sabes, en salud, en la salud personal de cada uno e individual, pues los factores de cada persona influyen en el diagnóstico y en el tratamiento. Y desde ese punto de vista, pues, hay un riesgo. Pero, sin embargo, las ventajas son, en general, de información, ¿no? Después, otro riesgo es el concepto esto, la figura del cibercondriaco, ¿no? Cibercondriaco, sí, lo leía en tu texto. Sí, que, bueno, es un término acuñado ya desde 2009. Son personas que, bueno, que responden a cierta tendencia hipocondríaca y que buscan sistemáticamente información en la red que responda a distintos síntomas, ¿no? Que ellos padecen de manera real o de manera, digamos, sugestiva, ¿vale? Sí. Y que lo que hace la red es fomentar, ¿no? O sea, todavía que sientan más síntomas, porque obviamente en el tratamiento de las distintas enfermedades lo primero que se hace es describir todos los síntomas, ¿no? Pero más allá de eso, lo que ha hecho Internet es, bueno, dar el acceso a esa información de la salud y que desde un punto de vista de hábitos, ¿no?, de estilo de vida, porque, vamos a ver, una cosa, ahora estamos hablando de la biología, ¿no?, o de la genética, ¿no? Eso obviamente es algo con lo que nacemos todos y que nos condiciona a todos, ¿no? Otra cosa muy distinta también es el sistema de atención sanitaria de cada uno de los países, ¿no? Pero luego, en esta nueva situación, nos encontramos con dos factores nuevos, ¿no? Uno que apunto en mi artículo, que es el medioambiente, entendido en el sentido más amplio, ¿no? Medioambiente físico, psicológico, cultural, ¿no? Estamos a estrés, las condiciones laborales, las condiciones familiares, etc. Y luego, el estilo de vida, ¿no? Es el gran descubrimiento de la comunicación de la salud de estos últimos años, ¿no? Es la apuesta de la industria de la salud en estos momentos es, más allá del producto o más allá de la prestación, si son operadores industriales sanitarios, prestar a sus clientes, ¿eh?, barra pacientes, las herramientas para que desarrollen un estilo de vida saludable, ¿no? Y también, bueno, es la gran batalla de las empresas, tanto las dedicadas a la salud como las que no, desde un punto de vista de ofrecer eso a sus profesionales y a sus clientes, ¿no? ¿Y cómo se ofrece estilo de vida a los clientes? Claro, los hábitos de vida saludables, ¿cómo las empresas, me preguntas, cómo las empresas lo pueden transmitir? Bueno, a través de campañas de sensibilización, ¿vale?, referidas a, pues, contra el sedentarismo, que propicien, pues, el ejercicio físico adecuado, de buena alimentación, campañas anti-tadaquismo. El otro día acudí a una empresa y fui a llamar al ascensor y en las puertas del ascensor ponía ¿subes o bajas?, ¿no? Había una, planteaba una cuestión y ponía ¿has pensado en hacer este ejercicio subiendo las escaleras o bajándolas? Bueno, es algo tan automático, es algo que hacemos de una manera tan automática, pero de repente te lo encuentras escrito en las puertas, ¿no?, las mismas puertas del ascensor y es probable que cambie la opinión de un porcentaje alto de personas que acude, ¿no?, en este momento a llamar al ascensor y que suban andando o bajen andando las escaleras, ¿no? O sea, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? O sea, pero el tema es que la información de la salud es algo bueno, en cualquier caso, con independencia de los riesgos a los que hemos apuntado antes, que son, bueno, son los riesgos que tiene la información en cualquier sector, ¿no? Pero es prioritario que la población esté informada sobre la salud y es una responsabilidad de las empresas, la famosa responsabilidad social de la empresa o corporativa, ¿no?, pues, y sobre todo si está relacionada con el ámbito de la salud, poner herramientas a través de campañas de sensibilización que ayuden a la sociedad y, por supuesto, a sus propios profesionales a llevar buenos hábitos de vida, ¿no? Entonces, María, ¿cuál sería el criterio que debe regir en el paciente a la hora de consultar en Internet información, pues, sobre su sintomatología o sobre la enfermedad que piensa que tiene? ¿Cuál sería el criterio en el online? En el online sería, vamos a ver, buscar, bueno, primero se produce un efecto que es que el paciente o el individuo busca la información no por el tratamiento o por la patología desde un punto de vista científico, sino por el síntoma, es decir, no buscamos tomografía cerebral, o sea, buscamos dolor de cabeza, embarazo, no buscamos reproducción humana, o sea, buscamos como individuos, buscamos desde la perspectiva de la propia patología y esta es una revolución que las empresas todavía no han hecho, ¿no? Es decir, el ponerse en la cabeza no del paciente, no tanto como pensador, sino como individuo, ¿no? Que en el momento en el que busca, busca como persona que tiene unos determinados síntomas. El síntoma es el que manda en la red. Bueno, una vez tienes esto claro y pones tu síntoma, es muy importante dar fiabilidad a las sites y no a los foros, ¿de acuerdo? Porque en los foros, como he comentado antes, se emiten opiniones particulares y hay un refrán en Palán, que es donde yo hablo, que dice más vale sentencia de médico que de juez, o sea, el médico se equivoca, ¿no? Porque cada cuerpo y cada persona puede responder de manera muy distinta a tratamientos y a síntomas. Por lo tanto, los foros, yo diría que, bueno, pueden ser de entretenimiento, pero si realmente estás preocupado por un síntoma, acude a la información de un site. Y luego, siempre teniendo en cuenta cuál es la limitación de esa consulta. La limitación de esa consulta es que se limite a eso, a una consulta orientativa, ¿no? Siempre y cuando tengas claro que cuando tienes unos síntomas y te preocupan, es un profesional de la salud el que tiene que resolvértelos. Es decir, tiene que hacerte un examen médico, tiene que ver cuáles son tus condiciones de salud. Y en todo caso, lo que vas es, bueno, no acudimos a la consulta con el desconocimiento total al que acudíamos antes, vas con cierta información, pero no para que esa información de la red te lleve al autodiagnóstico y al autotratamiento, ¿no? Ese sería el límite, de alguna manera. Sí, y la comunicación en salud, me imagino, o sea, la comunicación que transmitís desde las agencias y, bueno, con vuestros clientes, es una información, una comunicación que es muy delicada. Necesita un tratamiento especial. Desde tu experiencia, ¿cuáles crees que son las claves para un buen tratamiento de esta comunicación? Bueno, vamos a distinguir, digamos, entre lo que es información de salud desde un punto de vista divulgativo a lo que sería la comunicación científica, ¿no?, que son distintos, ¿no? Yo diría que no requiere de un tratamiento más específico que cualquier otra disciplina. Es decir, si nosotros estamos comunicando una salida a bolsa, vamos a tener en el equipo especialistas en comunicación financiera, ¿no? En salud, pues lo mismo, ¿no? Quizá apuntas a esta pregunta porque cuando hablamos de salud desde un punto de vista divulgativo, pues podemos pensar que no se requiere de tal especialización y en eso te doy toda la razón, claro que sí. Exacto. Bueno, pues formación y experiencia, es decir, tener en los equipos personas o bien formadas en el área de las ciencias de la salud, tanto medicina, farmacia, biología, o bien periodistas que por su experiencia, igual que los periodistas que se quedan a salud en los medios de comunicación, se hayan especializado en este ámbito y hayan adquirido esos conocimientos por la vía de la propia experiencia profesional, ¿no? Esa sería un poco como cualquier otra disciplina. Lo que no podemos pretender es que, porque la salud, o al menos la divulgativa, o los hábitos de vida saludable aparezcan como algo sencillo de contar, ¿no? O sea, cuáles son las tablas de ejercicios adecuados a todas las edades, ¿no? Que pueda hacerlo cualquier persona, ¿no? Tú, María, desde toda tu trayectoria, ¿consideras que hoy en día hay mayor esfuerzo por la especialización y la profesionalidad en los medios de comunicación? En los medios de comunicación, sí, hay profesionales extraordinarios. También, mira, yo te llamo desde Barcelona. Cataluña es un clúster en la industria de la salud, ¿no? Como es bien sabido, tanto desde un punto de vista de la industria farmacéutica como de los operadores sanitarios, ¿no? En sanidad privada y en tradición de familias, de sagas de médicos eminentes, ¿no? O sea, en todas las disciplinas. Pero, por ejemplo, profesionales en medios de comunicación de la salud en Madrid, de ámbito nacional, hay extraordinarios y hay suplementos en los medios nacionales que son semanales con un rigor científico extraordinario. De hecho, yo creo que es una de las disciplinas más difíciles de abordar desde la perspectiva de agencia por el nivel de exigencia en cuanto a rigor científico y de validación de los datos que tienen nuestros profesionales de los medios de comunicación en la actualidad. Vaya, si no la que más, ¿eh? Por mi experiencia. Es decir, no es fácil, no es fácil, o sea, emitir una información de salud con la pretensión de que cualquier medio de comunicación la publique, sino tiene un rigor científico demostrable porque los profesionales que tenemos son buenos, son muy buenos. La verdad es que sí. Ahondando precisamente en esto, en estrategias de comunicación en el ámbito de la salud, ¿podrías explicarnos cómo se gestionaría la crisis de reputación de algún cliente? Bueno, la verdad es que crisis de reputación en el ámbito de la salud es que son tan variadas que se gestionaría, de hecho, como cualquier crisis, pero es que depende de tantos factores como principalmente si hay afectados, ¿no? Este es un punto clave. Si depende o no, yo no sé, es que puede haber crisis diferentes a, por ejemplo, al mal estado de un medicamento, ¿no? o a una posible negligencia médica denunciada por un paciente. O sea, cada una de ellas es tremendamente distinta, pero de lo que requiere es de lo mismo que de cualquier crisis, es de informarse en profundidad de qué es lo que ha sucedido, si se involucra, o sea, si el tema tiene que ver también con factores legales, pues formar un comité de crisis en los que también estén los abogados y tratarla con transparencia, con total transparencia y con información, o sea, no tiene más secreto. No es una disciplina distinta en este aspecto a cualquier otra crisis. María, y en la revista 1, en este número al que hacíamos alusionante, al número 14, ¿qué otros temas o conclusiones han llegado los expertos que han dedicado sus conocimientos a este número? Lo que pasa es que en esta revista, no sé si, bueno, si has tenido ocasión de leerla, han colaborado destacados profesionales, pero de distintos sectores, ¿no? O sea, está Yolanda Alburo, por ejemplo, que es directora ejecutiva de comunicación y marketing del grupo Sanitas, que ha contado en concreto en su artículo un programa de salud al que estábamos aludiendo al principio de la entrevista, precisamente, ¿no?, que se está ejecutando desde Sanitas, por poner un ejemplo. Por ejemplo, hay otro profesional que es Jorge Warner, que es consejero delegado y director general de una compañía que es Sarco Habitae, que es una compañía de residencias, la líder en España de residencias para la tercera edad, pero que contempla también pues atención domiciliaria, que ha fijado más su análisis en toda la parte del envejecimiento de la población, en el nuevo concepto de residencias asistidas, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, está Aldersu Marroca, que es consejero delegado de unos laboratorios de análisis clínicos, ¿no?, que lo ha hecho más desde un punto de vista de la crisis del estado de bienestar. No es que haya conclusiones porque si alguno de nosotros tuviéramos, ¿no?, la varita mágica para sacar una solución, sino que hay reflexiones respecto a esta transformación del modelo, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, y reflexiones, pues, comparativas por países o... Bueno, son reflexiones distintas sin conclusiones claves, sino que te invitan, te invitan a pensar y a entender, pues, de qué manera está cambiando el mundo, ¿no?, en este aspecto y, bueno, realmente te das cuenta de que es un tema clave, ¿no?, finalmente la sanidad y educación son los pilares, ¿no?, de la sociedad, pero, bueno, esta sociedad también está cambiando, los estados están cambiando y tal como está envejeciendo la población, hay que pensar, en un modelo sostenible, ¿no?, y todo parece apuntar que el actual no lo es, eso sí se deduce, ¿no?, digamos, sería quizá la única conclusión a la que llega todo el mundo, ¿no?, ahora, apuntar soluciones es complicado, o sea, hay artículos que se reafirman más en los procesos de privatización, otros que menos, bueno, es el eterno debate, ¿no? María, en este cambio, que, bueno, sabemos que en el sector salud es bastante acíclico, ¿hacia dónde vamos? ¿En salud, en comunicación de la salud? Sí. Mira, vamos a, vamos, yo creo que vamos a un futuro que tiene que ver con la sofisticación por un lado del mensaje y al mismo tiempo de simplificación, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, la industria farmacéutica, ¿no?, o sea, una parte de la industria de la salud con un peso destacadísimo, ¿no?, en el mundo de la comunicación, no en el de la publicidad, sabes que tienes muchísimas barreras, pero sí en el below the line, ¿no?, o sea, con la irrupción de los genéricos, ¿no?, o sea, de qué manera una compañía farmacéutica puede competir con un producto de marca frente a un genérico, ¿no?, o sea, esto es lo que está pensando hoy la industria farmacéutica, ¿no?, y todo esto tiene que ver a comunicar más allá del producto, ¿no?, pero no es propio solo de la industria de sanidad, ¿no?, es como en automoción pues en la manera como las compañías están pensando en hablar más allá del vehículo, ¿no?, te gusta conducir o Nissan que apuesta por ejemplo por el vehículo eléctrico, por la sostenibilidad, en la salud lo mismo, ¿no?, todo tiene que… y se está navegando rumbo a la prestación de servicios, es decir, yo no solo vendo este producto sino que te pongo a tu disposición herramientas para que mejores tus hábitos de vida, para que contactes con asociaciones de pacientes, para que tengas mejor calidad de vida en lo que es el círculo virtuoso de la vida, ¿no?, desde, digamos, desde lo que es la prevención hasta el diagnóstico, el tratamiento y la curación, ¿no?, entonces desde ese punto de vista se está sofisticando la simplificación desde la perspectiva de que también la industria ha entendido que tiene que hablar de manera más divulgativa y más cercana, ¿no?, que el paciente es un paciente informado a través de la red pero que necesita entender esta información también, ¿no?, entonces se produce como esta dicotomía pero es el futuro al que vamos, ¿no?, las compañías están entendiendo que tienen que formar parte de todas estas redes, ¿no?, desde las asociaciones de pacientes que tienen que estar, que tienen que formar parte del diálogo, ¿no?, con todos sus distintos públicos objetivos y acercarse a ellos desde perspectivas mucho más complejas que las propias características del producto, ¿no?, eso se ha quedado ya muy corto. Y en esta dicotomía, María, ¿os habéis chocado con los códigos éticos porque sabemos que en salud hay códigos muy restrictivos? No, pero si me preguntas si nos hemos chocado nosotros, personalmente, no, nunca, es decir, no, porque, bueno, siempre hemos tenido entre manos, o sea, la comunicación de productos o de ventajas que son estrictamente comunicables, ¿no?, pero más bien yo creo que las empresas o la industria que hace bien las cosas no choca con esa barrera, sino más bien con otras barreras, digamos, publicitarias, ¿no?, que tiene la industria farmacéutica para los productos, pero con los éticos, no, o sea, realmente no. Bueno, María, pues yo te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros, que nos hayas dedicado este tiempo. Agradecido a vosotros. Y te traigo. Os animo a leer la revista 1 porque la verdad es que es bastante distinto contarlo así que leer, porque son artículos bastante profundos donde las reflexiones de las distintas personas la verdad es que dan que pensar, o sea, no aportan soluciones definitivas, pero te ayudan a entender en qué contexto estamos, que ya es bastante, ¿no? Ya es bastante, desde luego que sí, María. Bueno, pues muchísimas gracias. Te traslado la invitación a que vengas a visitar nuestros estudios. Pues he hecho, lo haré en cuanto pueda. Pues muchísimas gracias. A ti.